Deportiva, actualizamos. Ayer hicimos una parte muy cortita. Hoy también. Hoy también. Sí. Más corta que la vida que lo que le queda a algunos, al frente de otros equipos. No se sabe si van a morir en estos días o qué es lo que puede pasar, porque aún se pueden salvar. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, don Juan? Buen día. Arrancamos al revés. Arrancamos al revés, ¿no? Pero bueno, la novela. Sigue la novela. Sí, pero partamos con otra novela. No una novela. Mira, le preguntan al Pato Luca. ¿Por qué le puse Pato Luca? Le encantan las Lucas al Pato. Sí. ¿Cuántas Lucas, más o menos? El Pato Luca, ¿no? El sobrino de Rico Maspato. ¿Lo conoce usted? ¿Le dio alguna vez de Inilandia, no? No, no, vi. El tío Maspato, claro. Con sus tres sobrinos eran, ¿no? Que tenían... ¿Cómo se llaman los sobrinos? A ver si usted lo miró. Paco era uno. ¿Y los otros dos qué? Hugo, Paco y Luis. Ahora sí. Ese me soplaron. Pero de Paco sí, de Paco me acuerdo. Hugo, Paco y Luis, ¿cómo no? Tremendo los sobrinos. No, no laburaban nunca. Claro, domadores. Pato Donald no trabajó nunca. Nunca trabajó. Era el mejor ejemplo. Cuando vos leías la revista Disneylandia, ¿cómo la paso yo bomba con este? Me tengo que buscar un tío que sea millonario. ¿No? Claro, profesión heredero, diría. Sí, nada más. No laburaron nunca. Nunca. Esos privilegiados que hay. Increíble. Ese es el capitalismo. Sí, tal cual. La expresión de los herederos. Bueno, el Pato Luca, este aquí, ahora le está haciendo un juicio a Huistemán. Estoy totalmente de acuerdo que las platas hay que cobrarla. Pero fíjese que cuando le preguntan la motivación de la Copa, porque ahora hay que ganar un partido de Copa de local y ganás 300 mil dólares. Mirá, mirá hermano lo que dice este. Escuchalo. Hay distintos tipos de motivaciones. La pregunta que vos me haces, en particular y personalmente, no. 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 Me cuesta entrar a la cancha pensando en que voy a ganar un premio. No. Estoy pensando si hago una diagonal, si vengo a buscar, si los centrales juegan muy adelantados y me conviene picarles. Es como que no tiene lugar en mi cabeza el tema económico. Quizás después de ganar el partido, si es, che, ganamos un premio, qué bueno. Pero a mí no me genera lo económico esa motivación. Pero te digo, no está mal que lo genere. Y está muy bueno que haya muchos chicos. Ojalá que sea una motivación extra. Creo que es algo positivo, sin dudas. Ya, hermano. ¿Escuchaste? Sí. Viste que no va a haber ninguna motivación. ¿Cómo no va a haber motivación? A ver. Pero claro, como estos ganan 30, 35 mil dólares mensuales, ¿qué les importa ganar un premio más, no? Claro, o sea... O sea, les da lo mismo. Son medio pecho frío. Cuando él me dice, mira, hay 300 mil por ganar este partido. La directiva dice que nos vamos a repartir 150. ¿A cuánto nos toca dos, tres lucas por partido? Son dos, tres lucas que no te las regala nadie, ¿no? Pero imagínese. Entonces, ¿cómo no te vas a movilizar? Por un día, además, ¿no? Pero claro, mover la cola por un día, ¿no te parece? Claro, trabajar por un día. Claro, no, el misterio no lo tiene. Ganar 3 mil dólares. Los regates y los demás, ¿qué regates? Yo siempre digo, este país es maravilloso. Maravilloso. Ah, increíble. Pero bueno, vamos con el tema del paro de Wisterman. El Pipo Jiménez ayer salió a hablar del Yeschini y también del entrenador Marin Angeli. Escuchémoslo, por favor. Confirma lo que dijimos aquí de las dos lucas para todo el grupo, de los problemas que habían existido y que los habían votado. Si no tienen voluntad de pago con nosotros, prefieren pagar 400 mil dólares para tratar de habilitar jugadores y no piensan en lo verdaderamente importante, estamos muy equivocados. Porque acá no va a entrar Garizoria y no va a entrar Vitor Hugo Pera a jugar. Vamos a entrar nosotros los jugadores. A Garizoria, que deje de mentir, que deje de mentir, que vino supuestamente con 2 mil dólares a ofrecernos cada uno. Él vino directamente a votar jugadores y extorsionar a los demás con esa decisión. Nosotros sabíamos que ya había hablado con un jugador que tenían 2 mil dólares para repartir entre nosotros, entre todo el plantel. Yo creo que ese tipo de cosas de repente es un chiste, una payasada, la verdad. Sé sincero, sé sincero contigo mismo. ¿Tengo o no tengo la capacidad de pagar a un plantel profesional? Porque él se encargó de un plantel profesional. Él sabía todos los problemas que había en Visterman cuando vino acá. ¿No hablaste del profesor Andrés Marginanqueñi? Estaban muy moletos el día de la entrevista con el profesor, ¿no? Yo soy una persona que tengo códigos en la vida, que tengo valores que me lo han enseñado mis padres. Con ese señor yo no tengo nada que hablar. A mí me ha traicionado el día de ayer. Dijo que iba a ser su capitán y se lo he dicho de frente. Hoy lo están votando como perro a tu capitán y vos le diste la espalda. Así que no sé, ¿qué quieres lograr acá? El fútbol es unión. Acá el grupo está fuerte, está unido y vos faltaste a los códigos del fútbol. No me diste la espalda a mí, es la espalda al fútbol. Y yo voy a mantener mi postura con el señor Marín, con Andrés. Con Andrés voy a mantener mi postura. Pero yo soy profesional. Si viene alguien y da solución a esto y tiene que estar él, obviamente, yo me debo a Visterman, no me debo a él, pero él sabe lo que hizo. Y si tiene un poquito de sangre en la cara, sabe lo que tiene que hacer y la decisión que tiene que tomar. Hay que decir que se tiene que ir, ¿viste? Porque amarillero se pegó la acomodada con el Gisquini y dijo, lo votaban los cuatro, está bien, vamos muchachos a los otros a entrenar. Y a este le cayó mal, ¿viste? Seguramente va a andar en los días críticos este. Claro. Entonces, uh, estaba cariñosito. Ahora, ¿complicado? Ahora, qué complicado. Pero si el plantel anda ahí peleadísimo con la... No, yo creo que el técnico, que ya lo vamos a escuchar, va a durar dos partidos. Son suerte, si dura. Porque la camarilla es feroz. Ya tienen menos seis. Pierden un partido visitante, que es normal que pierda. Y más un local, chao, se tiene que ir. Otra vez a pagar la plata. A no ser que este, qué sé yo, salga y renuncie y se mande a cambiar. Pero lo que te da cosa es que este mismo tipo... Porque en este equipo había varios capitanes. Estaba Serginio. Venía más capitán que Hotel Fino, ¿viste? Puros capitaneros. Estaba Serginio. Estaba este tipo. Y estaba Echavarría. Los tres lo alcahueteaban al Gieschini. Y lo han venido alcahueteando a Grover, el amoroso. Sí. O sea, si ellos hubieran tomado esta decisión que han tomado hoy, a destiempo, la hubiesen tomado el año pasado, que tampoco habían cobrado. Y estaban más o menos... Habían futbolistas que tenían 8, 9, 10 meses que no les pagaban sueldo. Al final llegaron a fin de año y no cobraron. Algunos cobraron uno o dos sueldos. Pero a estos siempre les pagaban. O por lo menos les mandaban los pesos por bajo cuerda. Entonces, por eso estos hacían de mediadores en el conflicto y no permitían que esto pase lo que está pasando hoy en día. Porque hoy no entran en el plantel hasta mientras tanto y cuenta no reciban un mes de sueldo. Antes no les pagaban igual. Pasaba un mes, pasaba otro mes, pasaba 4, 5, 6 meses, entrenaban igual. Entonces, él dice... Él se queja ahora del tenio. Vos le diste la espalda a Fulval, ¿no? Le diste la espalda. No, ellos le dieron la espalda a la hinchada. Y son copartícipes de la gran responsabilidad de lo que pasa hoy en el cuadro de Wisterman. Eran los que hacían el lobby, entonces, con sus compañeros. A él los llamaba el lobby. Y el otro, cuando estaba con Grover, era el Pochi. Ese le manejaba el vestuario. Al Pochi nunca le faltó plata. Ese le manejaba el vestuario. Y es mal, hicieron un contrato por un año con un tipo que no jugó nunca. Y que cobraba 25 mil dólares mensuales. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, por eso que la deuda con el Pochi es de casi 700 mil dólares. O sea, el sobrino de Tío Rico, ¿no? De Mac Pato, más o menos. Sí, más o menos. Porque, bueno, él sí trabajó en su tiempo. Fue un gran jugador. Pero ya ahora ya no estaba jugando, ¿no? No jugaba absolutamente nada. Porque tenía un problema en la rodilla. Hace dos años, lo dijimos nosotros, que el chico ese ya no jugaba más. Digo, chico, buena onda. ¿Cuántos años tiene usted? 34. Imagínese usted. Usted está joven al lado de todos los ociosos, eso. ¿Verdad? O sea, que podría arrancar. O sea, que podría arrancar. Sí, pero... Medio complicado. No, no, ya. Tiene que aflojarle a la marraqueta. No. Y además tiene que hacer un poco de gimnasia. Claro, no. Un poquito, mucho. Tiene más ponchera usted que baile de egresado. Gracias. Bueno, me puedo dedicar a la natación. Está bien. A cualquier cosa... Con flotadores incluidos. A cualquier cosa se puede dedicar. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lo tiene que hacer pronto, sí. Pues el otro día yo fui a verlo al preparador físico. Le dije, doctor, ¿en cuánto tiempo usted me va a poner bien? ¿Cuántos años tiene? Le dije, le da. Me dijo, no llegamos. Me dijo. Bien, voy a ir al mismo preparador físico. Cuando lo tengan que acomodar en el féretro, me dijo, ahí va a entrar bien. Me dijo, porque ahí baja todo, ¿no? Bueno, faltan muchos. Pero no sé si falta poco, no solamente el que está ahí arriba o está aquí o está en algún lado, sabe, cuando se tiene que ir uno. Bueno, esto decía, ¿a quién lo acusaron de haberle dado la espalda al fútbol? Escuchalo a Altaini. Porque yo no soy una persona traicionera. Cada uno tiene sus valores. Los valores de una persona no son superiores a los valores de otra. Porque, ¿me entendés? Cada uno tiene sus valores y sabrá si es buena persona o es mala o no se maneja bien en su vida. Me faltan los códigos, es lo que dicen los jugadores, pero no poder apoyarlos en la medida de presión. No, lo que uno, mira, entrenamos cuatro días, descansamos uno y después empezaron las medidas de paro. Yo estuve siempre al lado del futbolista. Pasó que en la reunión que tuvieron los futbolistas con Soria y pasó que el tema de la rescisión de los contratos. Cuando hablamos en el vestuario, lo voy a ser sincero, también me pude haber equivocado en haber invitado a entrenar a los futbolistas con esa situación que había pasado de rescisión. Que los jugadores pueden malinterpretar o se puede ver que yo estoy a favor o estoy de un lado. Yo no estoy ni de un lado ni de la política, ni de un lado del vestuario. Yo sé que necesito de los jugadores y yo vine acá a entrenar y armar el mejor equipo posible de Wisterman. Yo quería entrenar, se lo dije a los chicos. Y a lo mejor eso fue un error. Además lo que sentían de Pipo y los otros que le habían transmitido esa rescisión. A lo mejor fue un error de mi parte convocarlo a entrenar en esa situación. Y por eso Pipo manifiesta lo que manifiesta. Pero yo me quedo tranquilo con la opinión y con la gente que me conoce bien. ¿Y qué lo conoce a este? ¿Eh? ¿En Real Santa Cruz? Le voy a pedir tu opinión al pollito Saucedo. Dice que lo hiciste laburar como cuatro meses y no le pagaste nunca. A vos te digo, María Angeli. Bueno. Un capítulo más a la novela. Un capítulo más. O sea, además de la directiva. Sí. No hay plata. No hay un mango. ¿Ya? La hinchada. Y estos están peor que minas en tiempos, ¿no? Claro. De periodo. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Están todos así medio... ¿No? Complicados. No se les puede decir nada porque están muy mimosas. Sí, generación de cristal, diríamos, ¿no? Sí, señor. Medio intocables, medio divos, los jugadores, cuerpo técnico y, bueno, la directiva que ya está mermada, diezmada. Queda uno. Uno queda. Los otros se fueron todos. ¿Quién queda? ¿El Yesquini? El Yesquini. Está solo. Solo. Solo, solo, solo. Sigue la paz, ¿sabe? Eso no. Ayer, es tan capo que ayer vino a hablar con el presidente de la Federación Boliviana en Fútbol y el presidente se fue para Cochabamba. ¿Te podés dar cuenta? El presidente volvió a la tarde, tipo siete de la noche volvió, aproximadamente. Desconozco a quién fue a Cochabamba, pero se fue ayer a Cochabamba, volvió seis, siete de la tarde. Pero es más, o sea, vas a ver cómo es que la gente que apoyó, que valoró, que se aprovechó del club, los gurga que lo mantenían a este, mirá, como esos guau guau arrepentidos, vuelven a cambiar de opinión y mirá, escúchenlo, este es el malo, disculpame, de los gurga, ese que apoyaba, el que lo persigue a nuestro reportero para pegarle, mirá cómo llegó, cruzado con las piernas entre medio, ¿a qué? Escúchenlo, por favor. Si hay algún culpable en todo esto, son estos canallas que han apoyado a estos otros inservibles. Esto lo hemos hecho para limar las perezas internas y externas entre barras y entre jugadores, que es lo más importante. Y hemos dado el total respaldo a los jugadores nuevos y a los jugadores antiguos, porque entendemos que detrás de ellos hay familias y personas que comen de lo que trabajan. ¿Qué van a hacer ahora tomando en cuenta que Garisoria no renuncia? ¿Ustedes van a meter presión? ¿Qué es lo que piensa hacer la barra? ¿Van a viajar por ahí a La Paz? Porque se dice que está escondido también Garisoria. Hay diferentes modos de hacerlos renunciar, ¿no? Y vamos a buscar cada uno de esos modos. Pero hoy día quiero recalcarles a todos, por favor, que la reunión con los jugadores ha sido para llamar a La Unión a todos los mexicanos. Ya creo que es de suficientemente tamaño muy grande este problema, entonces ya vamos a La Unión. Ya tal vez se ha cometido un error al apoyar compromesas falsas. Creo que es momento de que todos nos levantemos juntos, jugadores, prensa, hinchada en general. Creo que tenemos que salir adelante todos juntos. Justamente, tú llegaste esa carta para que él firme con el compromiso, ¿no? ¿Cómo te ha dejado esa falta de cumplimiento? En realidad estaba ahí en la reunión, ¿no? No ha sido ni elevado a notaría, no ha sido ni elevado a a lo de las firmas. Entonces, básicamente un papel con una firma. Mira, Caradura, hoy viene a decir que solamente fue un papel con una firma. Cuando lo hicieron que se vaya a Mario Guamán, que deje de ser candidato, y venga, por favor, señor, y fírmenos este documento que será puesto a disposición de un notario de fe pública. ¿Ha visto? No hicieron nada. Este fue uno de los alcahuetes más grandes que tuvo la gestión pasada. ¿Cómo este se la va a creer que el otro tenía 3 millones de dólares? Claro, ¿te acordás? Estos con Grover ya andaban durante la pandemia, viajaban en el avión con el club, todos los partidos en Copa Libertadores, no solo ellos, sino ellos y un montón de barras más. Entonces, ¿cómo es que...? Es más, ellos fueron los que hicieron el mobiliario de la casa de muñeca. Yo te doy a vos el laburito, pero bueno, no. Acomodemos, no. Después, ellos han manejado todo el tema que tiene que ver con la prensa. Este osado que hoy va a pedir disculpas, este es el que mandaba a los gurkas, algunos en estado de interesperancia, porque no saben si están volados o están chupados, a increpar a los periodistas y a querer golpearlos. Estos son los que persiguieron. Este es el jefe de aquellos que golpean mujeres policías en el estadio. Este es el jefe de los que golpean a policías en el estadio. A este es el que responde toda esa camarilla de tipos que se aprovecharon del club, que compraban entradas en 10 pesos y las vendían de 30. Este es el culpable, junto con el amoroso y el yesquini de la debacle que tiene la institución. Y no decir hoy, vinimos a dar el apoyo a los futbolistas. Ya vos, ¿quién te apoya? Digo, por este sujeto. O sea, no es así. O sea, yo me mando una con vos, te hago un lío y después vengo y te pido disculpas. No. Creo que no. Todas las ofensas que se han hecho allí a periodistas, el nuestro anda correteo, no puede aparecer por un lado porque le han ofrecido pegarlo, matarlo. ¿Y quién dice absolutamente algo sobre este tema? Nadie. ¿Por qué? Porque estos canallas se creen los dueños de las calles. Y como hay gente que está entre la maldad, la delincuencia, esa línea tan corta que... Entonces, hay mucha gente que prefiere odiarlos, ¿no? Ahora, lo que mencionaba es, nos uniremos todos para atacarlo a... A sacarlo a Yesquini. Ellos lo pusieron. Porque ahora la prensa le interesa. Hace cuántos años que estamos queriendo nosotros sacarlos a todos esos de allí. Hace cuántos años que insistimos en el manejo poco fiel de la cosa de Wisterman, de la parte económica. ¿Este qué nos salió a decir? De todo. Entonces, ¿qué salió el HDP? Pues estos canallas son los que empezaron con ese tema. Que al final le sacamos un buen rédito. Hay que hacerle las cosas por el lado más agradable, ¿no? Ahora, ¿hay alguna luz al final del túnel para Wisterman o definitivamente no? Hay. Pero se tienen que ir estos canallas. O sea, ¿usted estaría dispuesto a poner plata y solucionar el problema y que estos sigan manejando la mosca? ¿Te pregunto? No. Creo que no, ¿no? Se tienen que ir todos. Tiene que ir el Escandaloso, tiene que ir el Yesquini. Se tienen que ir todos. Bueno, todos los que pertenecían a la directiva del Club ya están afuera. Porque ya se fueron. Todos. Él es el que no quiere irse. Bueno, él dijo que no está en su cabeza por si acaso dar un paso al costado. Claro. Y el otro, el atrevido, sale a decir que el club no se lo va a entregar él a un fulano, a otro y que se lo va a entregar a otro. Decían, ¿quién es él? El atrevido es Pérez. Sí. ¿Quién es él? A ver, es un pinche empleado del club. No lo eligió nadie. ¿Ya? Y se venga a tomar atribuciones que no le competen. ¿Qué pasó con Spurboi? Te pregunto. ¿Qué pasó con San José? Este dedo lo pongo muy feo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora con Wisterman? En todas ha estado metido este sujeto. Entonces, ¿no? Y estas son historias anunciadas que las hemos venido diciendo. O sea, todo lo que se había venido haciendo y que iba a pasar, ha pasado. Ahora, lo que no pasó en Oruro es que no hubo gente que tuviera detenido la plata para haber pagado las planillas y en su momento hubo gente del Tribunal de Honor que no son los mismos que ahora, que están pidiendo 100.000 bolivianos para inscribir el equipo. Bueno, no sé, son sin vergüenza. Y la plata de los alquileres de las canchas en Oruro, ¿qué las hacen? La verdad es que yo no los entiendo. No hubo aquí esa predisposición a colaborar. Porque si en Oruro se hubiera colaborado, qué sé yo, se hubiera inscrito tres jugadores y con esos tres el equipo no hubiera perdido como perdió todos los partidos. ¿Se acuerda usted que lo dije aquí y yo? Que no se enojen con los que se habían ido. Porque si no podían inscribir esos que ya estaban inscritos, se les podía hacer una adenda y podrían terminar jugando. ¿Y ahora? Porque además a esos jugadores, al estar inscritos en San José o en cualquier otro equipo, ¿no pueden jugar en otro? No, no, pueden. Pueden jugar. O sea, se acaba el vínculo. Pero como ellos están inscritos en el sistema COME como jugadores de Wisterman, ellos solicitan el contrapase, que se utilizaba esa palabra. Ahora la libertad de acción también, muchas formas. Entonces, se los deja libres y se pueden inscribir en otro equipo. Pero si permanecen allí, el COME entiende que son jugadores de la institución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regularizar el vínculo laboral. Que es mucho más fácil, ¿no? Porque ya están inscritos. Claro. Mejor los coqueteas. Pero eso está bastante complicado. Ahora, mientras canallas como este salgan a decir esto, puede pasar cualquier cosa. Mientras los otros sigan... Lo único que falta que diga, el presidente trabaja desde la clandestinidad. Le Wisterman porque está aquí. No va a Cochabamba por los problemas que hay. Que firme papeles desde algún lado. De algún lado. Es la clandestinidad. Como está de moda, ¿viste? Ahora gobiernan de donde les dé la gana, ¿no? Sí. Hay algunos que gobiernan de la chirola, otros que gobiernan de qué sé yo, de algún campo de entrenamiento. Bueno, está de moda eso. Sí. Y frente a eso no se puede hacer absolutamente nada. No, nada. ¿Eh? Esta es parte del folclor. Parte del folclor. Entonces, hay que esperar. En su momento, si el final, el que era presidente de la federación, en su momento manejaba la federación también desde Palma Sola. Entonces, no es nuevo todo esto. Esto es parte de nuestro circo. ¿No? Kurt, también, cuando tuvo dificultades, manejaba Strong desde allí. Entonces, un día cojo yo el teléfono y digo, vamos, Kurt, ¿qué pasa? Es difícil manejar el club de allí. Entonces, opta la que tienen que hacer lo valiente. Retirarse. Se lo dejó el camino a César Salinas. Y la institución terminó de acomodar algunas pequeñas cosas que tenían que hacerse, ¿no? O sea, no es normal que hagan esto, estos canallos. O sea, es más, quieren traérselo el equipo aquí, dice a entrenar. Pensaban a hablar cada payasada. ¿Aquí a La Paz? Sí. Pero si lo mismo hicieron con San José, donde este sujeto también estaba. A San José se lo llevaron a Cochabamba, a Villa Tunari, a él lo hicieron jugar. Villa Tunari fue otro de los estadios que hay, de los tantos que hay por allí. Y lo hicieron jugar. Es más, ni siquiera había carnet. Para que puedan jugar. Y han firmado un papel. Hicieron jugadores que eran de la plantilla de San José. O sea, todo esto es, o sea, ya pasó. ¿Cómo dicen las películas viejas que las hacen ahora? ¿Un remake? Un remake, sí. Bueno, yo soy español. Remake, le digo. Una reedición. Una reedición. Entonces, esto ya está. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Pero, excepto los vagos de este canal, que son los únicos que dijeron, nadie más dijo. Porque es bonito engancharse, ¿viste? Vieja gratis, vas con el club, sos parte del entorno, tenés notas. Churrasquitos. Churrasco que no te faltan, ¿no? Antes los periodistas tenían todos publicidad de las papitas fritas, las que hacía Grover. Por eso hay algunos que ahora dicen, ¿y por qué ustedes le hacen publicidad a fulano o sotano? Nosotros no vendemos publicidad, no vendemos contenido. Porque aquí decimos todo lo que pasa. Si se la llevan la publicidad, se la llevan. Fíjate que aquí hay tipos de dirigentes que van y hablan con los dueños de las empresas para que nos quiten la publicidad. Y han conseguido su objetivo. Pues entienden que es una manera de asfixiarte. Y, por ende, callarte. Por supuesto. Pero bueno, esperaremos qué pasa. Nada más, por hoy. La novelaza, ¿no? La novelaza, atentos a cada capítulo, casi la rosa de Guadalupe. Sí, señor. Falta que se encienda el foquito, ¿no ve? Claro, que aparezca la rosa, diríamos, o el foco. ¿Dice que usted es bolivarista? No, imposible. ¿Cómo es? Quien le dijo eso, es una falta a la verdad impresionante. El bolivarista de allá me dijo, el Mostaza fue el que me dijo. Ah, no. Yo soy anti-bolívar. Lo he declarado públicamente en varias oportunidades. A ver, ponle un primer plano, por favor. Estas cosas hay que decirle. Y le vamos a tomar el juramento. Ajá, sí. Vamos, primer plano, Nacho. Pon el dedo, ¿eh? Ah, estamos sin camarógrafo. Estamos con problemitas aquí. ¿Quién no tiene problema? Que no tenga problemas vive la vida aburrida. ¿No? Si no, le preguntan. No, no creo. No, no, no creo. ¿Ya está? Sí, y ponen música. Ya está. ¿Juráis? Juro, juro. Así. Por Dios. Así. ¿Que te declaras enemigo número uno de todos aquellos que ostenten este distintivo? No, usted es el uno. Yo puedo ser el dos. O no. O tres. No. O no. Sí, sí, yo también no lo paso. Sí, claro. Dígame. Somos del mismo club. Sí, juro. No, no, no. ¿Qué jura usted? A ver. Juro ser enemigo de los bolivaristas. O bueno, del equipo, ¿no? Del equipo, de la institución. Tengo varios amigos bolivaristas. Pero usted no los quiere. Los quiero. No, no, pero tú no los va a querer. No, no, no. Ya están viniendo. Ah, no, pensé que... No, no. Entonces, ¿cómo es eso? Usted se declara enemigo de la academia de Tembladerani. Sí, exactamente. Prohibido de ir a Tembladerani yo. Bueno, ¿después? Solo hacen necesidades. ¿Qué dice? No, aquí ya están subiendo el nivel. Solo la... El grado, el grado. No, no, no. La academia de básica podría ir a Tembladerani. No, no, no. ¿Cómo? Pero no. Ya se acabaron los paseos antes de decir, visita las ruinas de Tembladerani. ¿Lo ves? Había un paseo, un tour. Dice que ahora ya lo tumbaron todo. Van a hacer el estadio. Por fin. Era como ir a ver, qué sé yo, las pirámides. ¿Usted fue alguna vez a Egipto? No, no. Quiero ir. Quiero ir a Egipto. Bueno, ir a darse una vuelta en camello por las pirámides. A ver, la chopla. ¿Usted fue por allá? Por favor. Vi su foto de perfil. Ah, era en Egipto. En Egipto. La cuando tenía la... Sí, sí. Tuve en Egipto. Yo fui uno de los realizadores de la película Lawrence en Arabia también. Ah. Ya, listo. ¿Algo más? Yo voy a ir a hacer la momia 5. ¿Qué le parece? Dios me diga. Lo que hay que hacer para ganarse unos mangos aquí. Nos vemos hasta la una y media y yo tendré muchísimo placer en acompañarnos mañana. ¿Ya? Muchas gracias, don Juan. Como siempre, un placer. ¿Y qué hacemos con el otro muchacho? ¿No? ¿Con cuál otro? El que se pone la ropa del hermano más chico. Ah. Bueno, va a estar... Lo que pasa. Todavía nos va a estar acompañando. Un abrazo. Y ojalá que nuestro cantante tenga la canción ya lista. Yo la escribí ayer ya para el... El Yeskini. Ah, para el Rosendex. Claro, la canción dedicada al Yeskini. Aquí están las ruinas de Tembladerani. Esa era la ruina de Tembladerani, ¿no? Era como un paseo ir, ¿no? Claro. Ponía la foto ahí, ¿no? Imagínate vos, las ruinas de Tembladerani. Qué lindo. ¿Eh? Qué pena que no hayan... Deberían haber extendido un poco más el tiempo de visitas a las ruinas. Pórtese bien. Saludo le va a mandar Marge. Le va a decir... ¿Me estás mamando? ¿Eh? Sí, sí. Nos van a... Somos los más adulados de los bolivaristas. Bien, pasó Juan Patén. A las 13 horas con 30 minutos, el deportivo. El número uno de los deportivos. Ya con todo el equipo. A las 21 horas también. Y mañana, al promediar las 10 de la mañana, en la primera edición. 10 con 48. Nos vamos a una pausa y al volver tendremos más información, por supuesto, ya en el estribo de esta primera edición de Avia y a la Noticias. Como siempre, nos vamos con imágenes del centro paseño, que está bastante cargadito.